¡Bam! La imagen de Trump tras el atentado en Butler, Pensilvania, está causando más revuelo que una fiesta de 15 años con mariachi y DJ. La icónica foto del exmandatario ensangrentado, levantando el puño como si estuviera en una pelea de lucha libre, se ha convertido en la portada del año. Sin embargo, no todos están encantados con esta notoriedad. Un editor de fotografía, cuya identidad sigue siendo más secreta que la receta de la salsa de tu abuela, está animando a sus colegas a no darle tanta importancia a esta instantánea. Según Fox News, este misterioso editor cree que la imagen es peligrosa y teme que Trump la utilice como marketing político para persuadir a los votantes en las próximas elecciones de noviembre. ¡Ay, caray! No es la primera vez que se intenta censurar a Trump. Recordemos que sus cuentas en X, antes Twitter, y Meta, Facebook e Instagram fueron bloqueadas en el pasado. Estas plataformas, al igual que el editor anónimo, parecen tener miedo de que Trump use su propia imagen para ganar apoyo. Pero, ¿realmente pueden detenerlo? La controversia sobre la censura de la imagen plantea una pregunta crucial. ¿Es justo impedir que una figura política utilice imágenes de eventos reales para su campaña? Este debate está más caliente que una salsa habanera, y mientras algunos piden censura, otros defienden el derecho de Trump a usar cualquier herramienta a su disposición. En medio de todo este alboroto, la pregunta que queda es, ¿logrará la censura de esta imagen cambiar la percepción de los votantes, o solo servirá para alimentar el fuego de la controversia?